Cosas que hay que hablar antes de revivir la República Federal de Centroamérica o de crear una unión centroamericana. Es hora de que hable de un tema que hace tiempo deseaba hacerlo. Aclaro que son ideas vagas que he escrito, por lo que no tendrá mucho orden. Así que comencemos. Desde pequeño hasta mi adultez, he escuchado opiniones de salvadoreños que desean que volvamos a ser una república centroamericana. No sé, como será en otros países centroamericanos, pero al menos dentro de El Salvador, es un deseo, tanto que la actual constitución, establece en su artículo 89. El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas, y especialmente con las del ismo centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales. También propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de Centroamérica, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a los principios democráticos y republicanos, y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes. El proyecto y bases de la Unión se someterán a consulta popular. También puedes encontrar vídeos, donde se habla, como sería Centroamérica como país, o algo parecido a la Unión Europea. Entraríamos, en los primeros 10 países del continente, en tamaño, o en economía, o diversidad cultural, bla, bla, bla. En fin, puedes encontrar varias cosas que avalen el sueño de Francisco Morazán. Pero la realidad ha demostrado, que eso de una sola república, o un organismo en común, no ha cuajado mucho en la región esa idea. Nos decimos, hermanos centroamericanos, porque vivimos en la misma región, no porque sintamos fraternidad entre nosotros. Es curioso que, a diferencia de países como Colombia o México o Chile, Centroamérica no peleó por su independencia, solo la obtuvimos, porque en ese momento, España no pudo realizar una guerra, contra los independistas. Nada más. Pero de ahí, en Centroamérica, han existido guerras entre nosotros. Y esas guerras, fueron lo que costó la República Federal de Centroamérica. O por la guerra del fútbol o las 100 horas, lo que costó el mercado común centroamericano. Es hora de poner los pies en la tierra. Ya que esas ideas, de que seríamos un país rico por los recursos naturales o el tamaño, es un argumento falaz, si no vean Nigeria, que es un país más grande que Centroamérica, y tiene más recursos naturales, pero es uno de los países, más pobres del mundo. Otros alegan, que seríamos ricos, porque somos una región importante, en rutas comerciales. Pero como convenceríamos a Panamá o Costa Rica de esa ventaja? Piénselo bien. Por lo que antes de hablar de las ventajas, reflexionen el presente de Centroamérica, y respondan esta pregunta. ¿Por qué varios si no, es que miles, van a renunciar a su nacionalidad? Porque, el nacionalismo, fue otra causa, de todos los fallidos intentos, de crear una nación centroamericana. Otras voces, piden que se cree un organismo parecido como la Unión Europea. La idea me parece, más viable, pero hay tantas preguntas, que debemos hacernos antes de crear un organismo tan importante, y comencemos con lo básico. ¿Quién gobernaría? Comencemos con esa pregunta. Esta pregunta, que debemos reflexionar, ya que muchos gobernantes de nuestra región, no les gusta someterse. Tal vez, podríamos crear algo parecido a un parlamento europeo, me dirán algunos. Pues entérense que, en Centroamérica, existe un parlamento centroamericano. ¿Y para qué sirve? Te estarás preguntando, pues para gastar dinero y proteger a corruptos. Es algo, que ni debería existir, así como la corte centroamericana. Hay varias preguntas que dejaré aquí, y tú responde según tu criterio. 1. ¿Dónde estaría la capital de este organismo? 2. ¿Cómo se distribuiría el presupuesto? 3. ¿Se crearía una moneda nueva? 4. ¿Cómo obligaríamos a obedecer a un gobierno, a los lineamientos del organismo? 5. ¿Cómo responderíamos ante las potencias? 6. ¿Qué pasará con las constituciones de cada país? 7. ¿Beliza y Panamá deberían integrar ese organismo? 8. ¿Qué hacemos si un país no quiere pertenecer, o si después quiere salirse del organismo? Preguntas, que parecen sencillas de responder, sin embargo, en la Unión Europea, sigue siendo un dolor de cabeza. Tanto así que, dentro de los países, que pertenecen a la Unión Europea, existen movimientos de euroescepticismos. Es obvio, que se ha ganado más, con la Unión, que con el nacionalismo extremo, porque la Unión Europea, es lo bastante fuerte para hacerle frente a Rusia, o hacerle frente a Facebook. Ya sabemos por qué fracaso, todos los intentos de la República Centroamericana, también sabemos por qué han fracasado los organismos centroamericanos, o por qué siguen fracasando. O cuáles son los problemas o errores de la Unión Europea. Y eso nos puede ahorrar años de problemas, para crear un organismo más o menos funcional en Centroamérica. Obviamente antes y después de la creación del organismo, existirán dudas o problemas, pero creo que vale el esfuerzo de que Centroamérica esté unida. Creo que puede, ayudar a todos los que vivimos en esta región. Creo que es hora, de que, de verdad, nos veamos como hermanos centroamericanos y no solo, usemos esa frase cada 15 de septiembre. Porque hay mucho camino que recorrer. Sobre todo, uno muy largo. Ya que, es de reflexionar, que si en la pandemia, no nos unimos, ¿qué motivará que nos unamos? Por lo que antes de hacer algo, debemos hacernos tantas preguntas. Porque si no, ese proyecto, se irá directo a la basura. Gracias.